Pitbull, el artista internacional, actuó en Gandía dentro del tercer ciclo, el mar donde se unen las estrellas. El cantante latino invadió el escenario de fuerza y mucho ritmo en un marco incomparable como es el puerto de Gandía. En un concierto lleno de manos arriba y de sensuales movimientos de cadera, el público disfrutó de temas tan conocidos como I Know You Want Me, On The Floor o Hey Baby. El espectáculo, como parte de la gira europea Global Warming, destacó por su puesta en escena con juegos de luces grandes, pantallas laterales y bellas bailarinas vestidas de azul. La velada también contó con el artista e invitado Tony Aguilar, quien presentó oficialmente el ciclo, y demostró una vez más su inigualable carisma y energía sobre el escenario. Según declaró ante los asistentes, Gandía, el mar donde se unen las estrellas, cuenta este verano con una excepcional cartel que cualquier ayuntamiento querría tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!